Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En este video que es la clase gratuita número 3, vamos a estar hablando sobre encapsulados. Te voy a estar mostrando mis técnicas que utilizo para realizar encapsulados de cualquier tipo. En esta ocasión, por la temporada, decidí hacerlo con decoraciones navideñas, pero recuerda que puedes implementar estos métodos para cualquier tipo de decoración de cualquier temporada. Los materiales que vamos a estar ocupando va a ser un glitter. Recuerda que los glitter tienen que ser sin acrílico. En este caso, como tú puedes ver, la consistencia es un poquito como más porosita, se podría decir de alguna manera. Acetatos vamos a ocupar cualquiera o decoraciones en general. Acrílico transparente, súper importante. Este es de la marca de V-Pure o de Valentino. Vamos a estar ocupando monómero y también nuestro pincel, en este caso es el Kolinsky número 12 de Kiara Sky. Puedes ocupar cualquier pincel de tu preferencia. Para hacer el marmoleado de fondo, voy a estar ocupando el acrílico Creamy White de la marca Organic. Recuerda que puedes hacer esta mezcla si no cuentas con este acrílico, utilizando a partes iguales acrílico blanco y acrílico transparente. Y bueno, vamos a comenzar aplicando una pequeña capa de acrílico transparente en la uña natural. Esto principalmente porque estamos trabajando con tip y no queremos tener como bachecitos o desniveles en el marmoleado que vamos a realizar. Por lo tanto, hay que tener una superficie lisa. Esta uña es de práctica, como ustedes apreciaron, no aplique ningún primer ya que la uña está preparada para yo poder retirar fácilmente esta uña o este tip una vez que realicemos este video. Y bueno, vamos a comenzar tomando una pequeña cantidad del acrílico Creamy White o el blanco lechoso. Y como tú aprecias, lo voy a estar aplicando muy líquido así a lo largo de toda la uña. No tiene que ser una aplicación exacta, ya que vamos a realizar un marmoleado y no necesitamos que tenga como que un orden específico. Y bueno, vamos a seguir colocando perlas muy pequeñitas y muy húmedas en diferentes partes de la uña para marcar como ese difuminado, como ese marmoleado las líneas. Ahora viene la parte importante. Cuando estamos ocupando este tipo de glitters que no tienen acrílico, a mí me gusta hacerlo de la siguiente manera cuando es en pequeñas cantidades. Tomo una perla acrílico transparente y voy a palpar muy suavemente el glitter. De esta manera voy a estar recogiendo el producto y así mismo se va a estar adhiriendo a la uña. Aquí les muestro el lateral de la uña para que ustedes vean el bajo relieve que en este momento tenemos. Obviamente ahorita no tenemos estructura ni tenemos elevación, únicamente queremos trabajar diseño. Entonces como les decía, aplicamos acrílico transparente, después palpamos el glitter y ahora sí vamos a comenzar a difuminarlo a lo largo de toda la uña. En este caso decidí realizar marmoleado para que ustedes vean que las decoraciones o encapsulados se pueden trabajar de muchas maneras. Únicamente hay que aprender a controlar la cantidad de producto que estamos aplicando. Como les digo, en este caso el producto es mínimo el que utilizamos, pero nos ayuda al propósito que es realizar un diseño de fondo. Con este acrílico, con esta decoración no pretendemos elevar grosor. Ahora aquí muy importante que recuerden, cuando tengan glitters como estos que son glitters en crudo, así les llamamos a algunas personas, o glitters sin acrílico, siempre debes de utilizar un acrílico transparente para que seque. Ahora vamos a pasar al paso relevante de este video que es la aplicación de decoraciones o acetatos. Como les digo, yo ahorita voy a estar utilizando estas ad hoc a la temporada navideña, pero recuerda que esto aplica para cualquier tipo, para fimos, que son como de gomita más gruesa, acetatos de cualquier tipo, decoraciones podrían ser colita de sirena o sprinkles de cualquiera que haya, pero van a utilizar este método para aplicarlos. Yo primero aplico una capita muy delgada de acrílico transparente, digamos que esto va a ser mi base para que se pegue la decoración. Con esta no pretendo ni levantar grosor, ni hacer ninguna otra cosa extra más que se pegue el acetato. Entonces vamos a aplicar capas delgaditas donde vayamos a poner la decoración. Y aquí, como tú aprecias, con esta capita también estoy cubriendo la esquina de uno de los copos para que me sea más fácil ya que se seque, que se adhiera y poder encapsular de una manera más sencilla, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí les muestro laterales. Ustedes pueden ver que aún las esquinas están levantadas. Y ahí es donde viene la parte importante que es el encapsulado. Hay que trabajar con perlitas, ya sean chiquitas, medianas, grandes, tú decides el tamaño. Pero hay que comenzar en la parte del centro. Las perlas tienen que ser consistentes y vamos a comenzar a difuminarlas primero aquí, como tú aprecias, hacia la punta. Digamos que el acrílico que puse de fondo o el que primero aplicamos nos ayuda a que se adhieran un poco los acetatos y no se estén moviendo. Pero la parte más importante o fundamental de este paso o de este proceso es que encapsulemos perfectamente las decoraciones. Esta perla de punta también aparte de encapsular nos va a ayudar ya para elevar el grosor de la uña y dejar una estructura correcta para que la uña no se vaya a quebrar. Recuerda tomarte tu tiempo, no trates de encapsular las cosas rápido, difumina el acrílico lo más bonito posible. Con bonito me refiero a que te quede una estructura limpia, que te quede un diseño bonito, limpio y eso también te va a ayudar a evitar tiempo a la hora pues del limado. Ya que tenemos aquí en mi estructura de punta lista, hay que pasar a la zona de cutícula. En esta área los copitos o los piquitos más bien del copo quedaron muy de fuera, entonces hay que tener más cuidado con el encapsulado. Voy a aplicar esta perla justo encima de donde está el copito y lo voy a llevar hacia la cutícula el acrílico. Ya una vez que yo tenga la cutícula asegurada, por decirlo de alguna forma, vamos a difuminar el acrílico hasta donde me dé la perla que yo aplique. Es probable que con esta perla no sea suficiente, pero recuerda que de ser necesario puedes aplicar alguna otra perlita de acrílico. Y bueno ya una vez que la uña esté completamente seca es momento de pasar al limado. Voy a estar ocupando nuestras limas de la marca Yair de grano 100-100 y voy a comenzar en laterales de la uña. En este paso te vas a dar cuenta si encapsulaste bien la uña, si tenía el grosor indicado, ya que si alguna esquinita de nuestra decoración no quedó completamente cubierta acrílico transparente, al momento de que limemos la superficie pues se va a devastar. Una vez que terminemos de limar la superficie con la lima de grano 100-100 hay que pasar la lima a buffer. Recuerda que la lima buffer o spongy como tú le conozcas nos ayuda a quitar los rayones que dejó la lima pasada. Y una vez que terminemos con esta lima es momento de limpiar toda la uñita de polvo. En este paso en ocasiones me gusta mandar a mis clientas a lavarse las manos o también nos podemos apoyar de un cepillito de manicura para retirar todo el polvo de la uña. Y hay que utilizar un spray limpiador y una gasita libre de pelusa. Ya que la uña quede completamente limpia, aquí les voy a mostrar del lado cómo quedó la estructura para que ustedes también puedan apreciar que no quedó gruesa, quedó muy bonita la uña, para el largo tiene el grosor adecuado y logramos encapsular la decoración sin que se vea tosca la uña. Y aparte recuerden que trabajamos un marmoleado a bajo relieve. Y bueno vamos a comenzar a aplicar nuestro gel de brillo, estoy ocupando el gel finalizador de la marca Kiara Sky y aplicamos el brillo como les digo a lo largo de toda la uña y quiero que ustedes aprecien lo bonito que se ve la decoración. No tuvimos ningún inconveniente de que se quitara algún espacio o alguna esquinita de los snowflakes, entonces eso quiere decir que encapsulamos de manera correcta. Recuerda que el largo y también la cantidad de perlas que vas a utilizar va a depender del largo o de la uña que estés trabajando, obviamente también de la forma que tenga la uña, pero como siempre les digo no importa que ocupen un poquito más de acrílico, pero procuren dejar sus estructuras bien y en este caso ponen sus encapsulados también, si le hace falta una perlita no duden en ponerla. Y bueno así quedó el resultado final de este vídeo, si tienen alguna duda sobre los encapsulados o sobre cualquier otra técnica recuerda que me lo pueden dejar saber aquí abajito en los comentarios, ya que habrá más clases próximamente de esta serie que les estoy haciendo de clases gratuitas. Espérenlos y espero que les haya gustado mucho este vídeo, cuídense mucho y nos vemos pronto. Y recuerden que esta uñita fue 100% de práctica, así que aquí les muestro cómo es que me las retiro y así es como queda la uñita lista para guardarla.